Gracias amigos, gracias, gracias, amigos, muchas gracias, queridos amigos, el aplauso, el aplauso, el aplauso parte de esta oportunidad de Reina de la Teja hacia ustedes en nombre de todos los artistas populares por habernos acompañado todo un año por el camino de la vida. Gracias querido pueblo carnavaler. Señores, amigos, un verdadero placer para Reina de la Teja habernos reencontrado con todos ustedes. Le decimos buenas noches y también le decimos nos vamos, nos vamos, no sin antes cantar nuestra retirada, retirada en la cual la Reina plantea ese anhelo común que tenemos todos los uruguayos de poder lograr en breve plazo esa vuelta, esa gran vuelta que nos falta, la vuelta de todos los orientales que viven bajo cielos ajenos para que vengan aquí a vivir en su cielo. El ejemplo, el ejemplo cuando no, el ejemplo cuando no lo brindó la niñez, esa niñez oriental que llegó en diciembre en un avión, que aunque parezca extraño, esos niños orientales venían de tierras lejanas a conocer su propia tierra. Y siguiendo el camino marcado por la niñez, hoy la Reina le canta a ese beso grandote que nos vamos a dar, a ese abrazo apretado y solidario que nos vamos a brindar, el día de que por fin todos los orientales puedan vivir bajo el cielo que los viva a ser. ¡Chao! 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 ¡Es Uruguay que ya se vive la niñez! Es carnaval nuestra fiesta, donde pictóricos sueños fabriles nos marcan el rostro, aceptando conscientes, juveniles, que la mascarada termina en la burla del pueblo consciente, recobrándonos del silencio al compás armonioso del canto. Estalla, calma, la palabra sutil, solidaria, que parte en busca de sus niños, que tras otros cielos, afrontan su cabriola definitiva. ¡Ay, paisito, paisito! ¡Florecerán cósmicos a brazos! ¡Los planetas se volcarán en un torrente de besos! ¡Es Uruguay que ya se ve! ¡Un llanto de ríos y nerviosos! Y estará el calor, el calumniante y fraterno, donde la reina tras los pasos del reencuentro ¡Se encamina! ¡Solver, el calumniante y fraterno! ¡Solver, el calumniante y fraterno! ¡A ver, 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 el calumniante y fraterno! ¡Ay, ya no sé gente! ¡Nunca puedo decirlo para todos a su presente! ¡Ay, ya no sé gente! ¡Cuando cantan paloteos! ¡Los planetas se vengan en un torrente de besos! ¡Cuando cantan paloteos! ¡Los planetas se vengan en un torrente de besos! ¡Los planetas se vengan en un torrente de besos! ¡Los planetas se vengan en un torrente de besos! ¡Los planetas se vengan en un torrente de besos! Presentó a Otonel Ormano para su marca registrada Panchos Y así actuó en categoría Murgas la reina de la Teja ¡Me un verdadero intenso que se vengan en un plano! ¡Los planetas se vengan en est perpetrado! ¡Eso es un Simon Solo! ¡Se lo estén el paneldito de besos! 있다고 ha estado quedado sin un parlazo de besos! ¡Físicio Burke, duele deakk!